Es verdad, me he enamorado de ti Cuanto menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Quiéreme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme 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 Que el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Laiosa La welcomed Trifolación Listo 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 Gracias por ver el video. 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 Será tu cárcel y nunca saldrás. Música Será mejor que te vayas. Música Y si me pierdo en tus brazos puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en sus penas hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente será mejor que te vayas. Música A lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos. Música 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 Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Suelo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me hiciste sentir por ti, amado No me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Pero también fui por tu lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo nunca te dañé ¿Por qué? Nunca ¿Por qué? Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mi tan esperado Pero también fui por mi volado No hay días más tristes Y aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de unir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós El amor El amor El amor Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Fuera la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Buscando el olvido, después de un adiós Yo robé de tus ojos mil estrellos De esperanza, de tus labios la sonrisa fiel De tu piel, una caricia que soñé Siempre fui, el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No 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 por ti, no sé cuánto podré resistir. Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo. No puedo, me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo, no sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar, estoy enamorado, no puedo me ocultarlo, no. Cómo poder decirte ese individuo tristeo, estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir. Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominabas. Estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas. He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad. He caído tantas veces, siempre al margen del error y he pagado con dolor. Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer cuando en mí se iluminó. Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor, tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor. Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún sé llorar. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer cuando en mí se iluminó. Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor, tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor. Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún sé llorar. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. Yo creí en tus palabras y en tus besos, para mí no había nada más que tú. Pero veo que tú jugabas con mi vida y por mi pecado a Dios perdón pedí. Ante él estaba ya comprometida con el hombre que ha elegido para ti. Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo sin saber que esto me hacía tanto mal. Y por eso hoy decidí todo romperlo, sufriré pero será un mejor final. Vete, de veras yo no voy a detenerte, yo ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Desde, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que sea prohibida, prefiero ser el tonto que antes fui. ¡Suscríbete al canal! Vete, de veras yo no voy a detenerte, yo ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que sea prohibida, prefiero ser el tonto que antes fui. Vete, aléjate de mí. Con que poco logras tú, darle tanto a mi vida, al mirarme y sonreír así, haces felices mis días. Yo no sé qué piensas hoy, que conoces mi pasado, soy un fracasado en el amor, y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí, pues algo me está pasando hoy. Yo no sé si es algo lindo que veo en ti, o me estoy enamorando hoy. Me ha hecho cobarde esta manera de sentir, pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo, pues si lo hiciera me quedo hoy, a realizar esta ilusión tan prohibida. Como entender mi ironía, no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz, y al final a nadie he hecho feliz. Por eso me rendo bien. Me ha hecho cobarde esta manera de sentir, pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo, pues si lo hiciera me quedo hoy, a realizar esta ilusión tan prohibida. Como entender mi ironía, no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz, y al final a nadie he hecho feliz. Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón. Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión. Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos ni recorrer. Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir. Hoy que el amor ha llegado a sentir, hoy que el amor ha llegado a mi vida, seguro que siempre lo necesité. Fui tropezando por muchos caminos, con penas, con llanto, pero siempre con mi fe. La tristeza desapareció. La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó. Hoy, mi esperanza se iluminó. Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más. Con amor si podemos llegar, con amor si que vale luchar. Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Canas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay temor al final Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se aman de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se aman de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta La noche es quieta Y se oye mi voz Si supieres Cuánto me castiga Cuánto me castiga El error De dejarte partir Hoy me haces falta La vida La vida callarme Lo que quiero Lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches Las noches en vela Vuelven Vuelven ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras Si vieras la casa Que vacía se siente Sin ti Por favor Por favor Vuelven ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años Que me restan De amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace Tu vida a la mía Y qué dolor me causa Esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Y te perdía Vuelve Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Trae la luz Que yo creo Que yo creo que no Te perdí Ven y dime Que no te perdí Ven y dime No te perdí Veo En tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante Él estabas ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Desde yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui ¡No quiero una ilusión que sea prohibida ¡No quiero una ilusión que sea prohibida Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí